¡Suscríbete al canal! ¡Ay, ya vi una tumba! Ya me empezó a dar miedo ¡Está quemado! ¡Tumba la casa mamá! ¿Y acá se acaba la nota? Estamos aquí A dos grados centígrados ¿Dos? Ya casi la estaba cagando Es cuando Dios te da una segunda oportunidad Ya vamos en el camino de terracería Ya hay letras que dice que hay nieve Pero llovió puro polvo Ya vamos subiendo Amalita Luego luego se siente el frío ya Se ve un poco de nieve De hielo más bien Vamos a la laguna del sol Y la luna Según es cuatro horas de camino Y vamos diez minutos Ya me cansé Sí Tercer reporte del día Ya son como las... 9.26 9.26 de la mañana Hemos subido como quince minutos Y dicen que faltan cuatro horas Y ya las dimos todos O sea, Chucky ya no aguanta los pies Estamos pensando en rentar un caballito Este... Chus ya está sacando el bufe Y Fer como si nada Pero... No se tiró Estamos pensando seriamente en... En regresarnos En regresarnos En regresarnos o rentar un caballo Y no hay caballos Ese del perro Y este... Solo hay uno y ciento cincuenta por cabeza Y yo valgo por dos O sea, trescientos Chus otros trescientos La Chucky trescientos Puro trescientos de aquí O sea que ya ni la friegan De hecho no nos quisieron... Hemos perdido a dos integrantes Que ya no quisieron seguir Nosotros Como buenos valientes Aquí estamos Picho Y mi hermana ya... Ya valieron Ya las dieron Se nos agüitaron Se nos agüitaron Y no subieron Como viste aquí ya hay... Ya hay más hielo Y como... Esto es para gente deportiva Pues ya Ya valieron Hay mucha gente Allá venimos Ay que quede claro que Fer Trae sus cobijas El Chus ya... Ya se quedó No se que cruz estoy cargando No se que cruz estoy cargando A las 9.40 y no hemos avanzado Nada Nada Ya las dimos Pero venimos bien Venimos con todo Con la actitud Este es el primer reto del año Ya nos subimos Ya nos subimos Ando a apagar Ya nos subimos Ando a apagar Ya nos subimos Esta es la bitácora número 5 Ya no puedo 50 por cabeza Para ti chico Hasta las antenas No importa el precio Esto nada más debe de saber De hecho El precio no importa No te voy a apagar hasta 500 Pero el chiste es ya subir Llegado a pocos metros de la antena Hemos llegado a escasos 200 metros de la antena Ya vienen los rescatistas Porque dicen que alguien se quedó ahí arriba Es 40 Es 40 Pero ya se desconectó Hemos encontrado Hemos encontrado A una de los cachorros Que se quedó atrás Creo que a lo lejos se alcanza a ver la ciudad de Toluca No se si lo vean Seguiremos caminando hasta las lagunas La nieve es muy constante Pero ayuda a refrescar Ya está aventando tierra Es nieve Ya está haciendo un hoyo Es nieve Aquí el reporte Ya casi llegamos donde está Ya casi llegamos donde está el picho Que parece todo un Rocky Nos vamos Vámonos Que siga Ya estamos comiendo Para recuperarnos De las Hartítimas calorías Que hemos perdido A lo largo de este trayecto Pero vale la pena este paisaje Vean nada más Que chula Bien cansados Vean la cara de fe Estamos a respetar Y él ya se separó Para afuera Ya estamos en el paradero Que es el paradero Toluca Nevado de Toluca Es el último que hay Para llegar a las lagunas Nos faltan 6 kilómetros Otras 2 horas Otras 2 horas Ya llevamos desde las 9 de la mañana subiendo Y ya son las 2 y cuarto Ya encontré al picho y a mi hermana Y la Chucky La Chucky La Chucky El Chus Y Fer Son los más panques De esta situación Nada nos volvemos a traer Yo soy el lobo alfa Acá el picho es el El lobo Rocky El lobo plateado Pelo en pecho Piel de topo Cara de niño Verga de señor Bietácora alfa 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 mega Como 24 El final Estamos a punto de De llegar al límite Y creo que esta va a ser La última bitácora Bueno De subida Ya la última va a ser En el lugar donde vamos a llegar Ya solo faltan 2 kilómetros Pero es pura subida Para llegar a los lagos Vámonos Estoy cansadichima Es lo único que puedo decir Turbo cansados Pero con el corazón aquí Bien puesto Pocos pero locos Acabamos de llegar Al lago del sol Que es ese Una roma que es en allá Está sorprendente Es de Guadalajara Es de Guadalajara Pero no Acá está la manita Que ya reció Chus Allá Y Mi hermana y el picho Subieron hasta allá Todavía está mucho más alto Está súper súper Un grado Un grado Un grado Un grado Un grado Llegamos al grado del volcán Estos son volcán O sea Lo saben Que Hay Un grado Es un lago Un grado Un grado Un grado Un grado Lo podemos notar Si nos acudimos Podemos llegar aquí Pasamos a subir La subida La subida Ya son las Están las tres Pero Nada por la cara Estoy grabando la cara Estos son las tarde Hice la última habitación Hice la última habitación Hice la segunda habitación Hice la segunda habitación Hice la habitación Al camarógrafo Ya se lo estaba cargando La verga Ya se estaba muriendo Ya veía la luz Ya veía la luz Se ríe el idiota Míralo 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 Después de que casi se quiebra ¿Qué quieres decir? Míralo Ya estar aquí Míralo ¿Qué? Me siento más feliz Que el chuchillo Es el drag spray A huevo papilón Míralo Míralo Este desmadre Míralo Míralo Es como si estuviera Una ficha montaña De Tony Montana De pura coca O sea Hala así wey Está muy cabroncísimo Cabroncísimo subir Pero pues si vale la pena Se ríe fue hasta ahí arriba Hay una chiquilla Se la ven A esa mombia Ahí Tony Montana Espérate Pedro Sí, sí Ya tenemos que bajar al laguito Porque el anta está Como que nos lleva a la verga Sí, yo por sí Está bien pesada Y la chiqui A ver si la puedo enfocar Es esa Esa figura esférica Esa Picho que sentiste En este pinche viaje chingón Se sentí muy cabrón wey Esta Si me canse por unas partes Pero Cuando llegué aquí Si me sentí muy de huevo Muy cabrón Esa es disfactorio no? Y ahí Y ahí Y ahí Y ahí Más como de la imagen Así Así como de Pero un pedo así Bueno Neta Que baila Esa es cabrón Bueno Esto es todo